El Grand Prix de Humor Amarillo se celebró este fin de semana de la mano de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Manilva. Siete equipos y unas 42 personas integraron los conjuntos que compitieron en este espectáculo que fue del agrado de las muchas personas que quisieron presenciar las divertidas pruebas que se disputaron. Tal y como estaba previsto por la Delegación de Playas, dirigida por Eva Galindo, este fin de semana se celebró el Grand Prix Humor Amarillo en la playa del Cali en Sabinillas. Siete equipos fueron los participantes con un total de 42 personas que lo integraron. Durante más de dos horas y media, estos intrépidos competidores realizaron pruebas puntuables con juegos como las manos locas, el pañuelo, la barredora, etc. Todo se desarrolló en un magnífico ambiente, ya que fueron centenares las personas que quisieron participar de público. Hubo premios para todos, entre diplomas y medallas, para los más destacados, y botellas de vino y piezas de ibéricos para los que no pudieron conseguir marcas mejores. Como ya se anunció en la previa, el primer premio consistió en 300 euros y un jamón y el segundo equipo consiguió 100 euros. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado de Eva Galindo y los ediles Marcos Ruiz y Paqui López, quisieron estar presentes y animar a los participantes. Durante el concurso, el área de playas entregó una gran cantidad de fruta y agua para la hidratación y el desgaste de los participantes. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado de Marcos Ruiz y Paqui López, quisieron estar presentes y animar a los participantes. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado de Marcos Ruiz y Paqui López, quisieron estar presentes y animar a los participantes. Marcos Ruiz y Paqui López, quisieron estar presentes y animar a los participantes.